Morya Kazan Morya Kazan se animó a decirle a Teenage lo que nunca nadie le dijo antes Morya Kazan es una de las grandes divas de la televisión argentina, una mujer que entiende, mejor que nadie, el mundo del espectáculo porque lleva cinco décadas ahí y trabajó, prácticamente, con todo el mundo, desde los grandes capocómicos de los años 60 hasta las figuras más destacadas de los años 90, incluyendo, por supuesto a Marcelo Tinelli, quien la convocó para ser jurado del Bailando por un Sueño en un canal líder como el 13. Este año, sin embargo, la diva aceptó la tentadora oferta de América Televisión para conducir un nuevo programa, incorrectas y luego, ante la licencia de Jorge Real, además se hizo cargo de intrusos, demostrando que no tiene ningún problema para pasar de un formato a otro, de un estilo a otro, de un grupo de panelistas a otro. Sin mostrar cansancio, ni físico ni mental, ante la tremenda exigencia a la que se la somete. Por supuesto, Marcelo Tinelli, consciente de que el rating no lo está acompañando, necesita recuperar la mística perdida y considera, con mucha inteligencia, que la mejor manera de lograrlo es volviendo a convocar a Moria. Pero la diva se animó a decirle algo que el locutor escuchó muy pocas veces en su vida profesional, al menos desde que triunfó con el primer video match y se convirtió en uno de los referentes del medio, la palabra no. Sin embargo, la diva se la dijo, y no una sino varias veces, no quiere volver al bailando como jurado. Los rumores indican que los productores le piden a la diva de América Televisión que esté, al menos un día a la semana, en el jurado y la llaman todos los días para pedirle que se sume al ciclo pero ella, siempre, responde exactamente lo mismo o no, algo que debe resultar sorprendente para el chato Prada y Fede Ope, dos hombres que saben que, para el 99 del mundo del espectáculo argentino un llamada de ello significa una aceptación inmediata. La realidad es que Moria no cierra la puerta de un posible retorno al ciclo pero le habría explicado, tanto a Marcelo como a sus productores, que en estos momentos su cabeza, tiempo y energía está concentrada en sus programas de América, en correctas continúa todo el verano y además habrá móviles desde Mar del Plata y Carlos Paz, además, la diva tiene proyectos adicionales que le impedirían sumarse al bailando 2018-9. ¿Podrá convencerla finalmente Marcelo? Continelli, nunca se sabe porque es un hombre de muchos recursos.